VIDEOS PARA EL MAESTRO LENGUA MATERNA ESPAÑOL PRIMER GRADO BLOQUE 3 13 ESCRIBIR CARTAS FORMALES Uso de la coma para separar elementos y antes de los nexos. Pero, aunque, sin embargo. Hago llegar un saludo muy afectuoso a las maestras y los maestros de telesecundaria de nuestro país. Soy Enrique Lepe García, me dedico a la formación docente en temas especializados en la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje. En esta ocasión abordaremos el tema uso de la coma para separar elementos y antes de los nexos, pero, aunque, sin embargo. El tema que abordaremos tiene el propósito de darle información a usted, maestro, a usted maestra, para que a su vez apoye a los estudiantes en el proceso de revisión y corrección de textos escritos por ellos. En este caso, el tema fue pensado para apoyarlos en la revisión de las cartas formales. Sin duda, todos conocemos la coma, ese signo que se escribe al pie de algunas palabras y que nos ayuda a separar diferentes elementos dentro de una oración. Estos elementos pueden ser una lista de sustantivos, como cuando hacemos una enumeración de lo que contiene un objeto o un lugar. Por ejemplo, en nuestra escuela hemos sembrado rábanos, lechugas, cilantro y pepinos. En este caso, los elementos separados son sustantivos, rábanos, lechugas, cilantro, pepinos. Otros elementos que pueden ser separados por comas cuando escribimos una lista pueden ser los adjetivos al enunciar las características o cualidades de un objeto, lugar o persona. Por ejemplo, nuestra escuela es pequeña, acogedora, segura, limpia y colorida. En este caso, los elementos que deben ser separados por las comas son adjetivos, pequeña, acogedora, segura, limpia. Los alumnos ya han utilizado la coma para separar los elementos de una lista cuando escriben. Apóyelos para que no olviden hacerlo también cuando revisen la carta formal. En este momento, revisaremos el uso de la coma cuando al escribir se utilizan nexos o algunas expresiones que sirven para unir ideas. Al redactar la carta formal, seguramente los alumnos se vieron en la necesidad de utilizar algunos nexos o expresiones para unir por escrito sus ideas. No está de más recordar que el uso inadecuado de un nexo puede alterar significativamente el mensaje que se desea transmitir. Por ejemplo, con las siguientes ideas. Idea 1. En nuestra localidad, contamos con canchas deportivas. Idea 2. Las canchas no tienen iluminación. Para unir estas ideas, podemos usar algunos de los siguientes nexos o expresiones. A pesar de todo, por ello, en consecuencia o sin embargo. Si unimos las dos ideas con la expresión por ello, el texto se leería de la siguiente manera. En nuestra localidad, contamos con canchas deportivas. Por ello, no tienen iluminación. Esta manera de unir las ideas seguramente no expresará ni clara ni exactamente lo que queremos decir. Tal vez lo mejor sería usar la expresión, sin embargo, para poder unir las dos ideas. De este modo, la escritura se escucharía así. En nuestra localidad, contamos con canchas deportivas. Sin embargo, no tienen iluminación. Este tipo de expresiones, junto con los nexos, pero y aunque, expresan adversidad. Son expresiones y nexos adversativos. Es decir, son palabras que nos sirven para unir dos ideas que pueden significar lo contrario. En general, una idea con sentido afirmativo o positivo se une con una idea que tiene un sentido negativo. Bueno, pues bien, para el uso de la coma que estamos abordando en este video, recomendamos que solicite a los alumnos que, en el texto escrito que están revisando, en nuestro caso, la carta formal, localicen los nexos, pero, aunque y la expresión, sin embargo. Y coloquen la coma después de ellos. Maestros y maestras, espero que la información que aquí les hemos proporcionado les sea útil para el trabajo con los alumnos. Les invito a que visiten el portal de telesecundaria, donde podrán encontrar más elementos que les pueden ayudar a enriquecer su práctica docente. Muchas gracias. 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 Gracias.